Se anunció la construcción de la primera planta productora de hidrógeno verde del país en Río Negro. Se trata de la inversión extranjera más importante del siglo en materia energética, con la que se proyecta la creación de unos 15.000 nuevos puestos de trabajo directos y que convertirá nuestra provincia en un polo mundial exportador de energía limpia. Una política pública que permite desarrollar una provincia verde y ecológica, satisfaciendo las necesidades energéticas del futuro, generando crecimiento económico de manera sustentable y combatiendo el cambio climático. La producción de energías limpias como el hidrógeno verde contribuye a resolver el problema ambiental y asegura el futuro energético de la población. Gobierno de Río Negro